el siguiente es un podcast exclusivo de revolución network hola soy viviana pacheco y yo soy marta uribe y esto es diálogo con tu sabiduría y en el episodio de hoy trajimos una invitada muy muy especial ella es claudia olano arana bienvenida bienvenida gracias gracias por atender a este llamado y quiero hacer como una presentación cortica de claudia claudia es comunicadora social de profesión y hace ya varios años se dedica a ser coach de vida pero más que el tema de coaching es la historia de claudia claudia trae una historia absolutamente inspiradora todos los que hemos tenido la bendición de compartir su historia y nuestras vidas con ella sabemos que es una guerrera que inspira y quisimos con vivi invitarla a este programa de diálogos con tu sabiduría porque creemos profundamente que claudia ha pasado por todos los episodios que hemos que hemos trabajado claudia atendido al llamado claudia se conectó con su sabiduría claudia renunció a lo que era la famosa carrera al éxito y y se metió de lleno en lo que creía entonces clavo es como un ejemplo para esto entonces ya le doy la palabra claudia para que ella a nuestros oyentes que que nos están viendo y escuchando en el día de hoy puedan tener el privilegio de de recibir la inspiración de claudia así que te cedo la palabra bueno primero quiero darle las gracias por invitarme a este espacio que sé que es un espacio inspirador para todo el que se conecte a oírlas cada vez que ustedes tienen su programa como dices martica tú y vivi es un espacio donde se trata de simplemente compartir esas cosas que de alguna forma nos han ayudado a todos a salir adelante porque finalmente creo que no es algo raro que tengamos situaciones difíciles creo que es parte de la cotidianidad de cada uno de nosotros siempre encontramos situaciones que que nos que nos enfrentan a mirar qué tenemos que hacer para poder salir adelante y muchas veces pues situaciones que nos llevan a crisis profundas entonces estas herramientas y esto que ustedes todos los días nos regalan pues realmente es algo maravilloso así que mil gracias a vivi y a martica por haberme invitado y además por esa presentación tan generosa y tan que ya ya me iba a poner a llorar no todavía no todavía trabajo que nos cuesta no entonces pues bueno muchas gracias a ver les cuento un poco voy a ser bastante como precisa con ciertas cosas y es bueno soy una mujer casada hace 27 años tengo dos hijos una hija de 22 años gabriela y un hijo de 20 años daniel ya universitario los dos gabi está terminando ya universidad dani está por la mitad de carrera y y bueno como que de alguna forma en mi vida en general siempre se desarrolló de una manera como muy tranquila tuve una familia muy amorosa con los problemas normales que pueden tener y durante mucho tiempo yo siempre he sido como muy reflexiva independientemente en mi vida desde muy pequeña yo siempre como que estaba buscando un poquito más allá y me adentraba un poquito a preguntarme muchas cosas por situaciones en mi casa que viví hizo que yo también como que tomara roles y papeles que no me correspondían como ser a veces mamá de mi mamá por decir algo compañera de mi papá en cosas que 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 tendrían que haber sido de otra forma y eso mismo me hizo manejar la vida de otra manera también sin embargo siempre estuve como metida en el cuento de la perfección ser perfecta el camino del éxito como le dicen ustedes si hacer la mujer perfecta la mejor amiga la mejor hija la mejor hermana la mejor novia no nos ha pasado a nosotros no es algo que no pasa eso no pasa eso solo me pasa a mí entonces como que es como esa carrera automática en la que nos montamos como ese camino automático que sin darnos cuenta nos montamos y empezamos a vivir yo entré en un cual yo estudié en un colegio que amo profundamente porque me dijo y como tesoro unas grandes amigas que son mis amigas de vida también y y que pero durante durante mi vida siempre estuve como preguntándome mucho porque vivía en un colegio donde era muy glamuroso las niñas tenían que ser muy elegantes eran niñas que tenían que comportarse etcétera etcétera además yo me encontré con que por ejemplo alguien hablaba de un apellido y todo el mundo como que sabía que era la prima hermana la mujer de mocho yo en el momento no era tan de la prima hermana yo como que ok me quedaba pero yo no entendía cómo salían tantas historias de un solo apellido y en mi vida siempre como que estuve como en ese rol de encajar y estar siempre buscando poder estar en un momento en mi vida mi familia con mi familia nos fuimos a vivir a francia por dos años y para mí fue hagan de cuenta como romper nuevamente y volver a entrar dejar salir esa claudia que hay en mí tranquila la 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 original la original que que tiene que tiene uno que que por estar buscando esa perfección a veces la pierde y y fui muy feliz porque yo era yo yo no tenía que ser ni ni suave ni estudiar ni elegante allá fui la más necia me porté mal eh la más indisciplinada me iba bien en el colegio pero entonces era así ni la historia de tu familia ni nada 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 yo era feliz yo era feliz y volví nuevamente acá y volví me encarrile pero es como como la vida y como afuera como al vivir desde afuera tú te olvidas de qué es lo que quieres y no tomas las decisiones para hacer lo que realmente quieres ser y mucho más pues cuando estás pequeño porque pues finalmente yo me fui cuando tenía siete a nueve años y volví cuando tenía once entonces todavía está en una edad pues donde uno no está en época solamente de reflexión sino que está en otra de reflexión más a esta edad total entonces entonces pues como que como que son como esos caminos que uno se va encontrando y yo le decía pero porque era tan feliz en París que era lo que me hacía tan feliz pues a mí no me importaba qué decía la gente ni qué opinaba ni tenía que estar pendiente la gente porque primero no me conocía la mitad del mundo no era ningún colegio era el colegio normal corriente del barrio donde vivíamos todos con todos los amigos con todo el mundo allá nadie le importa si eres o lano o de brigar o o ribe no no importa no importa no importa aquí entonces era una vida mucho más más libre y además pues estábamos como expuestos a una vida diferente no el arte no sé qué cosas como más distintas a lo que uno vive acá pero 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 con el tiempo y después de la reflexión ya en una edad más adulta me di cuenta qué era lo que pasaba conmigo en ese entonces más adelante tuve la posibilidad también de vivir en Corea mi tío fue embajador y nos invitó a que viviéramos un tiempo allá él era embajador también en Filipinas y en Indonesia entonces tuve la posibilidad también aunque todavía era pequeña tenía 14 15 años creo que 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 la cultura ayuda a que uno así no lo tenga consciente después logre ver muchas cosas que han contribuido a que uno pueda vivir la vida de manera distinta pero realmente yo creo que el hecho que en mi vida realmente hizo hito y es un antes y un después para Claudio Lano fue un tema un tema que ni siquiera pasaba por mi imaginación no hacía parte de mi vida era una historia que yo no pensé jamás en mi vida ni siquiera que existía y es que mi hija a los 12 años hace 10 años en el 2012 estábamos en unas vacaciones y se puso muy malita resumen del tema nosotros estábamos en Santa Marta y regresamos a Bogotá y finalmente pues el diagnóstico fue algo que yo nunca en mi vida me imaginé Gaby una niña absolutamente sana que nunca había mostrado ningún ningún síntoma de absolutamente nada porque era de las que uno llevaba a los dos años que todos los niños en el jardín llegan mocosos, vueltos, nada y dejan de ir ocho días al jardín y vuelven porque se les pegan todas las gripas esta no, esta esta mejor dicho ni gripa ni nada mientras que a mí él sí la gripa, la no sé qué, todo se le pegaba terminamos sin un trasplante de corazón, le dio una cardiopatía dilatada imagínense lo que puede ser una noticia de estas o sea yo la verdad primero no tenía cuando cuando empezó como todo el proceso y toda como la sintomatología y empezaron a hacer exámenes pasamos de una clínica a otra e hicimos todos los procesos que tocó hacer me acuerdo mucho que entré cuando entramos a la fundación cardio infantil me acuerdo mucho que llegué y vi un niño de 13 años, mi hija tenía en ese momento 12 y yo sin preguntar la enfermera, yo lo miré porque la gran mayoría de los niños eran niños chiquitos neonatos totalmente casi recién nacidos o muy muy chiquitos y ellos eran los más grandes entonces yo ni siquiera pregunté por la enfermera, yo creo que vio mi expresión y me dijo es un niño que está esperando su corazón porque tiene que hacerlo en trasplante como que yo dije wow, eso existe primero que todo para mis adentros además dije bueno gracias a Dios lo de Gaby tendrá que hacer mucho peso o sea no es así de grave, menos mal lo de ella es otra cosa totalmente diferente y pues eso lo vi como nada que ver solo pasó un mes para que yo pudiera darme cuenta que definitivamente la vida nos sorprende y nosotros nunca, nunca vamos a tener control de absolutamente nada porque al mes mi hija tenía y era candidata para un trasplante de corazón una noticia que, mejor dicho, yo decía esto no me lo puedo creer o sea era algo como que me está pasando a mí pero además de esto era que aquí en Bogotá no tenían trasplante de corazón para pediátricos y que teníamos que escoger para dónde irnos entre Medellín y Bucaramanga esto tiene una cantidad de cosas y detalles que si yo les contara pues Marta que estuvo muy de cerca conmigo podría pues es testigo algún día me gustaría también compartirlo porque son muchas cosas y muchos milagros y mucha luz en medio de toda esa oscuridad cuando uno ve pues una noticia de este tipo así que nada pues nos fuimos para Medellín yo me fui con una virgen de bulto, la virgen niña mi cartera y mi hija en un avión ambulancia eso fue todo lo que me llevé que es parte también de lo que hoy en día me hace reflexionar cómo nos apegamos a tantas cosas y cómo podemos vivir y en un momento dado sin darnos cuenta dejar todo de lado y sobrevivir perfectamente sin absolutamente nada porque yo me fui con mi cartera y con mi hija en una virgen ambulancia que lo único que me importaba era mirar que todo lo que decían los tableros decía, dijera que estaba bien y que iba a llegar pues con vida y bien a Medellín donde teníamos que esperar pues que llegara un corazón para poder hacerle el trasplante de corazón entonces esto fue un lapso de adan de cuenta de abril en mayo nos fuimos para Medellín y en junio, el 18 de junio que es el día del Sagrado Corazón de Jesús un lunes nos llamaron a decirnos que estaba el corazón de Gaby vale la pena resaltar que durante el tiempo en que nosotros estuvimos esperando el corazón yo tenía la certeza absoluta de que Dios iba a sanar a Gaby que ella no iba a necesitar un corazón mucha gente, los médicos sé que mis mismas amigas pensaban que yo estaba en negación el médico de Medellín me decía que si no quería ir a un psicólogo me dijo varias veces que de pronto yo estaba en negación y era esa sensación de certeza porque yo oí la voz de Dios muchas veces les voy a decir de certeza absoluta de que mi hija iba a hacer un milagro y que Dios iba mágicamente a meter la mano y le iba a hacer su trasplante de corazón y además tenía a Gaby porque pues mi marido no se dejó meter los dedos en la boca y pues mi hijo estaba también chiquito entonces tampoco era mucho lo que podía decir pero a Gaby la tenía convencida de que Dios iba a meterse de una mano en el corazón y ella todas las noches me decía mamá hoy siento el corazón más fuerte se levantaba y me decía yo siento que este me está palpitando más fuerte entonces esto para decirles que obviamente tuvimos un trasplante pero durante el tiempo que nosotros esperamos el trasplante yo no esperé con ansiedad yo no estaba angustiada de que llegara rápido el corazón porque yo estaba convencida de otra cosa y creo que fue el camino que Dios me mostró y que la vida me mostró para poder vivir esa situación que era una situación de verdad de mucha presión y de mucha angustia porque en la medida que pasaban los días pues se podían deteriorar los otros órganos de Gaby entonces pues era un tema de verdad racionalmente muy difícil de llevar si uno estaba solamente esperando a que le llegara el corazón entonces como yo no estaba en el afán de a que horas llegara el corazón sino en cualquier momento Dios va a arreglarlo y todo va a estar bien entonces no me voy a preocupar tanto voy a esperar a que todo pase es más yo a veces decía no, no, no que no llegue el corazón el día que nos llamaron a decirnos que llegaba el corazón primero es un impacto porque además los médicos pues nos llamaron a la casa porque estamos ya habíamos arrendado un apartamento en Medellín y estábamos viviendo allá y nos llamaron a decirnos el corazón de Gaby está acabamos de tener la noticia de que hay una persona que te da y ya está listo necesitamos pues que nos digan si sí están dispuestos y si finalmente quieren eso y nada y los esperamos si es así a las dos de la tarde los esperamos acá así que pues eso es como que otra vez vuelven y te preguntan sobre algo que tú dices ¿será que es lo correcto? ¿será que es lo que debemos hacer? pero la única manera de salvar la vida a Gaby entonces pues y era una decisión que ella tenía 12 años era una niña absolutamente consciente de todo que también tenía que participar por más de que nosotros simplemente quisiéramos hacer una cosa u otra entonces finalmente pues nos fuimos y ese día fue el trasplante de corazón de mi hija el 18 de junio del 2012 día del sagrado corazón de Jesús entiendo que ahora o sea por lo que yo entiendo que contabas al inicio que ya está en la universidad que ya es mayor y tal continúa con el mismo corazón de manera exitosa ¿no? total total ese es su corazón es su corazón ese es el que le dio la virgen claro así que ese es el de ella ese es el que le correspondía y este porque es un gran quiebre que hay en tu vida ¿no? muy por eso es que tú hablas que marca un antes y un después y también traes el tema de en todas las vidas hay quiebres importantes ¿no? lo que pasa es que no sabemos vemos gente por la calle y pensamos que solo a nosotros nos pasan cosas terribles y parece ser que las cosas terribles son parte de la vida que fue algo que también dijiste tú al inicio ¿no? y entiendo que de alguna forma tú tomas este quiebre y lo transformas en algo para compartir me imagino yo que son todos tus aprendizajes ¿no? ¿cómo haces ese movimiento de bueno una vez superado este quiebre que uno mira para atrás y dice no sé cómo no lo que sigue en el proceso ¿qué fue lo que aprendiste con este quiebre y lo que tú quieres plasmar y mostrar a través de tu libro por ejemplo? pues mira yo creo que hay dos cosas fundamentales en mi vida con este quiebre uno para mí sobrevivir a esto sin la fe hubiera sido absolutamente imposible y cuando yo hablo de fe es de confiar en ese ser superior que para mí es Dios y la Virgen por lo que soy católica desde y católica de pronto te diría que no tan practicante en el sentido de que no religioso sino más bien desde esa relación espiritual ¿cierto? que para otros era Buda para mucha gente la Pachamama para otros el universo o sea eso grande que te coge y que de alguna forma es quien te ayuda también a vivir esos momentos y además quien te alumbra el camino si realmente estás desde esa fe para mí la fe y también el pararte a elegir cómo te quieres parar desde desde la sombra o desde la luz desde la oscuridad o desde la luz y eso definitivamente es algo que tenemos que definir nosotros somos nosotros los responsables de decidir cómo queremos hacerlo yo no te voy a decir que lo hice porque lo reflexioné no pienso que es parte que va unido con esa fe profunda que a mí me acompañó que me hizo pararme siempre a buscar lo mejor de cada situación que nos iba sucediendo porque esto es una historia que no es como la gente piensa que ya trasplantada ya está luego no esto tiene un camino adicional en todos los aspectos emocional físico para volver a retomar como tu vida etcétera etcétera los miedos que aparecen todo eso y para mí lo fundamental es la fe la confianza el tener claro que tú puedes hacer y haces lo que puedes humanamente desde tu humanidad lo posible pero hay cosas que dependen de esa fuerza grande que para mí es Dios para otras personas como digo será otra cosa muy distinta pero esa fuerza que te ayuda a salir de esas situaciones tan difíciles y y también la posibilidad que tienes tú como ser de elegir cómo vivirla te quedas viéndolo desde la víctima desde no puedo desde o simplemente agarras así como se dice el toro por los cachos y simplemente caminas para poder lograr lo mejor de lo que de eso que estás viviendo y ese movimiento que nos hablas tú de por un lado es la fe como dices tú sostenerse en algo mayor es como depositarse en algo mayor cuando nadie te puede sostener porque están todos en lo mismo tu hija tu marido tú tus amigas necesitas sostenerte en algo superior y desde ahí entiendo que tú dices bueno desde ahí me paro y puedo elegir entre tomar el toro por las astas o quedarme en un rincón con mucho miedo paralizada etc ¿cómo crees tú que lograste hacer el movimiento además de la fe de tomar el toro por las astas ¿qué tipo de pensamiento tenías? ¿qué tipo de emoción? ¿qué tipo de cuerpo? en orden como a compartir con otros cómo pueden hacerlo cuando enfrentan situaciones de quiebres tan profundos te voy a decir algo que de pronto va a sonar un poquito absurdo pero yo vivía agradecida porque alrededor vi también muchas realidades muy difíciles como las mías pero tuve personas o mamás al lado mío que estaban en un proceso también de pronto de trasplante de corazón o de una enfermedad cardíaca de sus hijos fuerte y todo eso pero por ejemplo mira no tenían recursos económicos y podían pasar dos días sin poder ir a ver a sus hijos a la clínica porque no tenían con qué o sea como que la vida te va mostrando y yo le decía a Dios yo sé que no estamos en un momento fácil pero te doy gracias te doy gracias porque tengo un marido tengo un hijo otro hijo tengo una familia nosotros cuatro nos unimos además nos vinimos a Medellín donde no teníamos a nadie conocido que nos recibieron todos maravillosamente y todo pero pero estábamos solos éramos nosotros cuatro y mi marido y yo tratando entonces él tuvo la oportunidad de que en su oficina le dieran la posibilidad de trabajar virtualmente que en esa época no existía desde Medellín y poder acompañar y poder estar con nosotros y poder estar juntos en todo este proceso mi hijo entró al colegio allá aunque fue pocos meses pero pues entró a un colegio o sea toda una cantidad de cosas que mucha gente no tenía ni siquiera la posibilidad de entonces yo miraba mi situación y yo decía pues gracias señor porque es que yo sé que es difícil pero me lo estás haciendo fácil me lo estás poniendo más fácil podrías decir y aquí hemos hablado con Vivi mucho el tema que la gratitud finalmente es una energía que nos permite que nos permite retomar ver conscientemente las bendiciones dentro de las dificultades y darnos fuerza para continuar yo te diría que para mí la gratitud es la forma de vivir desde la luz porque finalmente es la manera en que en que me en que opto por buscar agradecer eso que tengo y además atraer eso que necesito porque yo desde las caseras como voy a poder atraer algo como con el pobrecita yo todo lo que me tocó que difícil tan sola sin nadie que me no no o sea era como gracias porque por ejemplo yo tuve visitas que me que me llenaban el alma además eran en horarios absurdos Marta por ejemplo estuvo en Medellín y nosotros teníamos que vernos tipo 10 11 de la noche cuando yo salí a la clínica y pero era tal la emoción de poder ver a alguien abrazar a alguien y yo daba gracias cada vez que alguien podía pues visitarme yo voy a confesar algo y es que bueno el universo confabuló positivamente porque salió un proyecto de trabajo en el que yo tenía que empezar a viajar a Medellín seguido entonces dije bendito sea Dios porque aquí yo aprovecho para 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 ver a Clau y conectando con eso que acabas de decir hubo algo que a mí siempre me llamó la atención y me cuestioné y le decía a mi marido definitivamente Dios le manda al que el que lo puede manejar porque porque yo yo no podría lo primero que me que me llamó la atención es que no le decía a Clau mi Clau yo te llego yo te llego allá a tu casa no 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 yo te recojo yo no 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 yo o sea yo cojo un taxi yo no 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 que yo te recojo no sé qué lo primero es que así como la ven ella punto en blanco perfecta vestida combinada el arete el pelo a las décimas de la noche con semejante tema entonces yo ya desde que la vi yo decía Dios mío o sea de dónde saca fuerza para arreglarse maquillarse y combinar la ropa o sea desde ahí yo ya estaba mal y llegábamos al apartamento y era como mira este apartamento tan divino Dios es profundamente generoso mira esta belleza jugamos pimpón en la mesa del comedor o sea hicimos una cantidad de planes y cosas y esto era solo perdón voy a llorar esto era solo risa y una cantidad de cosas y yo decía de dónde saca la fuerza yo obviamente muy puesta en mi sitio pero yo llegaba a ese hotel y lloraba toda la noche decía Dios mío entonces yo me cuestionaba y en ese momento además yo estaba pasando por unas situaciones digamos personales difíciles nunca por supuesto comparado con lo que estaba viviendo Claudia y ella siempre estaba pendiente ¿cómo te fue con tal cosa? ¿cómo te fue con tal otra? y yo decía ¿de dónde saca fuerza además para estar pendiente de los que estamos por aquí con todo esto que tiene? entonces para mí fue como un ejemplo de una fe profunda en lo que sea que creas en algo mayor una espiritualidad y una fe de la cual soy testigo que te dio la fuerza para sacar esto un tema de gratitud vuelvo y como tú lo pones la forma de vivir desde la luz porque fue como a pesar de todo esto está todo esto y como esa energía nos movía a todos los demás a creer es una suerte de altruismo también que también lo hemos conversado eso como de la disposición de todas maneras de ayudar a otros yo estoy para ti yo te voy a buscar yo te voy a alegrar a los otros también ¿cómo podía? o sea yo me imaginaba más o menos yo en una ciudadera como un muerto en vida si me entiendes una cosa muy loca y entonces Clau siempre ha sido como un ejemplo un ejemplo real de lo que es conectarnos con nuestra fuerza con nuestra sabiduría con 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 una fe inquebrantable y con una forma de vivir desde la luz oye Clau ya estoy porque suena súper desafiante y tal vez para otras personas puedes sonar como no yo no no tengo capacidad para hacerlo ella es demasiado extraordinaria y en ese sentido te quiero preguntar ¿habían momentos de verdad también en que te sentías mal que te quebrabas y que también pasabas por el lado de la víctima pero uno sale de ahí ¿no? como para decirle a otro mira te vas a caer y te vas a sentir horrible total total Vivi yo creo que mira había una cosa que me mantenía así con la fuerza arriba que además lo que es matica de estar peinada pues pues organizar mi salida para la clínica organizada y todo eso tenía que ver con Gabi yo tenía que que también darle a Gabi o sea esa era mi mayor fuerza Gabi era mi inspiración era también la que me movía a que todo se podía porque es que es un amor incondicional o sea yo sé que todos quienes tienen hijos saben que por los hijos o sea eso es un amor un amor que no es que no es fácil de poder describir y mucho más en una situación de esta entonces yo necesitaba que mi hija me viera aguerrida poniendo la buena vibra yo le decía siempre todo va a estar bien y cuando iba a estar mal también le decía esto va a estar duro no es que no es que no duela no es que sea fácil pero 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 con la ayuda de Dios decía yo siempre vamos a salir ¿cómo? a veces no tengo yo a veces le decía no yo misma me decía no tengo ni idea cómo va a ser esto pero como eso ya no es mi problema la logística le toca al de arriba o sea ya esto yo hago todo como digo yo lo que podíamos hacer yo llegaba a la clínica porque teníamos con mi marido como no nos dejaban quedarnos que eso pues fue lo que más me dolió digamos cuando ella estuvo sobre todo en casas intensivas porque pues no se podía quedar uno el resto yo me quedaba con ella y Martica dice que me veía divinamente pero yo duré días donde no me bañaba donde estaba tres días seguidos en la clínica sin cambiarme sin nada y ni me importaba pero pero a lo que a lo que voy es que como que siempre la fuerza necesitada de algún lado sacarla y mi fuerza estaba era en poderle dar a ella y transmitirle a ella esa fuerza tú puedes tú lo vas a lograr vamos a estar en esto juntos todos vamos a poder hacerlo y y creo que ahí es donde claro de quiebre sí llegaba a once o once de la noche mi marido salía a la escalera a la llegada de los ascensores y nos sentábamos los dos en la escalera a llorar literalmente los dos a llorar porque además no teníamos tiempo ni de hablar entre nosotros porque él estaba por las mañanas con Gaby yo llegaba después de organizar la ropa de tratar de llevar el almuerzo que le gustaba tratar todo el tema y por la tarde él se iba a esperar a Dani que tenía si Gaby tenía doce él tenía diez años entonces a esperarlo y acompañarlo y a tratar también de teníamos teníamos dos hijos y teníamos que obviamente había uno que estaba pidiendo toda la atención pero el otro necesitaba también de nosotros entonces yo por las mañanas me levantaba muy temprano a las cinco a hacerle el desayuno a llevarlo a arreglar a bajarlo a la ruta y yo lo dejaba en la ruta del colegio antes de todo lo de Gaby y él por la tarde estaba pendiente de cuando él llegara pero yo me quedaba con Gaby toda la tarde entonces yo llegaba a lavarle el pelo a hacerle el blog a hacerle las uñas a decirle que íbamos a hacer que cuando llegara a Bogotá como estaba ya de 12 años y quería fiestas con niños y todo eso entonces ¿qué fiesta? ¿y quiénes quieres que vaya allí? ¿dónde? ¿y qué vamos a pedir de comida? ¿y dónde lo vamos a hacer? y hay algo súper importante para conectar y es conectar con querer algo y a Gaby le daba mucha ilusión los viajes ¿qué quería hacer para nosotros? es como poner su mente en lo que quiero volverla a agarrar volverla a agarrar con esa necesidad de querer vivir claro porque pues hay un momento en que tú finalmente estás tan entregado y son tantas cosas que obviamente había días en que ella sobre todo uno que yo cuento mucho porque además para mí fue bien difícil que ella me dijo mami yo estuve con mi abuelita mi mamá se acaba de morir mis papás se murieron con 15 meses de diferencia mi mamá dos años antes que Gaby pasó esto mi papá pues 15 meses antes que mi mamá entonces esto fue como una racha de mi mamá mi papá mi mamá y luego dos años después lo de Gaby entonces y Gaby y mi mamá eran muy apegadas y Gaby me dijo mami yo estuve con la abuelita la abuelita está feliz yo me quiero ir con ella porque ella es feliz donde está y yo lo único que le dije es si tu misión ya se cumplió acá nosotros vamos a ayudarte a ti a irte de la mejor manera posible pero si no tienes que tener mucha seguridad de que tienes que saber que si no has terminado tu proceso ni tu misión acá tienes que terminar también y mirar si realmente no quieres seguir con ella eso yo hablo eso en mi libro porque pues a raíz de todo esto de alguna forma yo escribí un libro en la pandemia porque trate de escribirlo hagan de cuenta hagan de cuenta tres años después de que pasó lo de Gaby yo siempre tenía como ese tema de que tengo que escribir un libro y quiero escribir un libro mi gran deseo era primero darle gracias a Dios era una manera como de dar testimonio de lo que pasó conmigo y con todo lo que fue su presencia en todo este proceso y por otro lado poder poner a la mano de las personas que quisieran y estuvieran interesadas o a quienes debe llevarles el libro esas herramientas que para mí fueron fundamentales y me ayudaron a vivir esto de una manera diferente entonces el libro se llama El arte de ver la luz es este uno de mis grandes sueños y pesadillas también así que no lo logro pues esto lo empecé mil veces y volvía y entraba bueno creo que Martica es testigo un miedo total de lo que fue este tema hubo tiempos en que dije no ya no importa tú sabes cómo te agradezco y no va a quedar sin libro pero ahí plasmo muchas de las cosas que me hicieron aprender y además entrar en conciencia en muchas situaciones que fueron para mí de ayuda y que creo que pueden ayudar a los demás para vivir más livianos más en paz obvio falta mucho estoy preguntando y todavía pues es lo que tengo y hecho para atrás digo pero mira esto no lo tienes muy escrito está muy en teoría pero ¿qué pasa con la práctica? pero bueno esto es cuestión de sacar músculo como en el gimnasio saca la chocolatina todos los días todo suma la historia es como por eso es la que quisimos traer hoy porque claro todas las historias nos enseñan algo distinto tanto porque confirman cosas de otras historias y como mira le pasó lo mismo como que aparecen cosas nuevas y yo creo que que hoy y te lo agradecemos profundamente tu apertura y tu generosidad de traer esos temas de traer el tema de la fe de traer el tema de la vitalidad de lo importante de como decías tú tenía que hacer que viviera que se enganchara a la vida y también el tema de la vulnerabilidad tenía momentos que pasarlo mal y que llorar y que tener obstáculos no significa que necesariamente te estás rindiendo y abandonando y de pelea con Dios de pelea también yo le decía que más quieres o sea estoy haciendo todo lo que yo más puedo y había momentos en que yo le decía y tú y tú qué y tú qué que no me estás respondiendo qué es lo que está pasando contigo que no pasa que veo y veo y trato y trato y trato de salir de esto y como que no porque tuvimos momentos críticos durante el proceso y también durante todo el tema de recuperación emocional de volver a tomar la vida que además la tomó Gaby muy rápidamente porque nosotros esto fue el 18 de junio regresamos a Bogotá el 26 de agosto y Gaby entró al colegio el 17 de septiembre a su mismo colegio que estaba entonces porque todo es todo es así pero en ese así pasan muchas cosas y después de ese así pasaron muchas más cada vez pasan cosas que son diferentes de pronto ya estás en un ritmo distinto pero que siempre te están enseñando y siempre te llevan como a un borde porque como digo yo me está testeando me está testeando ya otro quiz otro quiz digo yo y pasa que uno vuelve y cae y le da también su crisis y aprende pero digo yo pues parte de lo que también decidí fue volverme una aprendiz eterna claro claro que sí yo creo que esta es una disposición como decir a ver a ratos uno siente que tiene la cuenta corriente a su favor uno dice ya no me pueden pasar cosas porque a mí ya me pasó total pero después dice mira me da miedo poder enfrentar situaciones difíciles de nuevo porque sé que son duras y nadie quiere vivirlas pero también sé que si las tomo como un aprendizaje voy a tener recursos para seguir enfrentándolas si las dejo pasar o me las quiero evitar tampoco adquiero recursos para seguir enfrentando lo que viene al futuro no se las van a mandar igual se las van a mandar y más duras y te saltas el aprendizaje eso es así de sencillo una cosa que hablábamos con Clau también y es finalmente todas las dificultades sean no sé no voy a inventar económicas familiares de salud nos llevan a lo mismo total y miren que y es algo que también creo que hemos comentado que mucha gente que viene digamos de mis coches no pero nada parecido a lo tuyo y es que el tema no es parecido no los dolores pueden ser igual de intensos porque es que las situaciones para cada quien tienen un impacto y el impacto es eso que hace que puede ser tan igual a un trasplante de corazón o sea no hay ni grande ni chiquito ni más ni menos a cada quien le corresponde y le afecta de la manera más profunda muchas cosas que le pasan en su vida que no tienen que ser un trasplante pero que pueden significar como si fuera un sufrimiento de lo mismo claro un antes y un después una nueva vida una nueva decisión total y finalmente lleva a lo mismo fe soltar entender que no tenemos el control gratitud proyectarnos sacar fuerza quebrarnos volvernos a levantar aceptación y amor yo pienso que el amor es el hilo conductor para poder realmente vivir desde la luz desde la mejor opción el amor para mí es todo lo cura todo lo puede creo que parte del milagro de la vida de mi hija tiene que ver con el amor porque todos todo lo que fue digamos mi marido mi hijo que estaba pequeño pero igual fue fundamental también en todo esto era ese amor profundo por ella y esas ganas de darle todo lo que podíamos de manera incondicional que creo que también es de las cosas que ayudan a que tu situación pueda salir adelante muchísimas gracias Claudia nos has dejado muchísimas lecciones tenemos que volver a mostrar el libro para que lo leamos ojalá el arte de ver la luz el arte de ver la luz para quienes viven en Colombia lo pueden adquirir a través de en mi whatsapp es en mi whatsapp por whatsapp por mi teléfono que es el 315-337-9942 yo se los puedo hacer llegar pero también está en amazon y ahí lo pueden conseguir también perfecto muchísimas gracias Claudia de verdad de todo corazón esperamos que a la gente les sirva tu experiencia que puedan aprender esta experiencia que se hayan conectado que encuentran recursos que encuentren fe en todo lo que nos has contado y siempre este espacio abierto para compartir lo que quieras para tener otra conversación más libros no sabemos así es muchas gracias a ustedes por haberme invitado de verdad es un placer que me hayan abierto las puertas de un sitio que para mí representa sabiduría realmente y que es muy importante porque está una persona que además quiero mucho y que ha acompañado mi vida desde hace un buen tiempo y con quien caminamos de la mano aprendiendo constantemente entonces mil y mil gracias no olviden seguirnos en nuestra cuenta de instagram diálogos con tu sabiduría todos juntos sin tilde inscribirse o suscribirse a nuestro canal de youtube y escucharnos en todas las plataformas de streaming muchas gracias no olviden no olviden y suscribirse Gracias.